Hola, bienvenidos al canal, hoy te traigo y te propongo un trabajo de unión de pareja o de armonización también cuando las cosas no están bien. Vamos a usar un plato de este tipo, durito o grande, una manzana bien roja que a vos te guste, tu nombre y el nombre de él o de ella, porque este tipo de trabajo lo puede hacer cualquier persona no importa su orientación sexual, cualquier tipo de vela, en preferencia color rojo, un plato chico para las velas, azúcar blanco, miel de abejas, bueno ya con todos los materiales vamos a pasar al ritual, bueno lo primero que vamos a hacer es tomar el plato y poner la manzana, con un cuchillo, siempre si tiene mango de madera mucho mejor, vamos a hacer dos tajitos de un centímetro aproximadamente, uno acá y uno de este lado, ahora vas a entender por qué, siempre fijate que la manzana tenga el cabito para arriba, si no tiene cabito, la posición de la manzana es con la parte de donde fue arrancada boca arriba, vas a poner tu nombre justo en el tajito que hiciste, enfrentado vas a poner el nombre de él o de ella en el tajito, ahora vas a poner en el centro miel de abejas de esta manera, ahora tomamos el azúcar y vamos a encerrar el trabajo en un círculo de azúcar, lo más parejo posible y anda siguiendo la dirección que tomaste sin cortarlo, recordá que lo puedes emparejar, para que quede de tu agrado, este tipo de trabajos es muy importante que te agrade a la vista como queda, entonces si te gustó como quedó el círculo, dejalo así, y si querés podés emparejarlo, una vez que lo tenés armado, acá donde pasamos a velarlo, recordá que puedes usar velón de siete días, tres días, vela de noche y vela común, siete días si está muy complicado, tres días si está más o menos complicado, vela de noche tres o siete días y la vela común tres o siete días, este trabajo tiene que estar puesto en un lugar que a vos te guste, no puede estar ni en el baño ni en tu habitación, bueno ponemos el platito y encendemos, bueno te voy a dar un tip muy importante, este tipo de magias es buena potenciarla con otro tipo de magias, para eso vamos a usar los cuatro elementos, acá ya tenemos el fuego, vamos a agregar el agua, por medio de una maceta chica vamos a agregar la tierra y por medio de un medio de este tipo de varillita, lo vas a prender, puede ser con la misma vela, vamos a agregar el aire, bueno ves que es muy simple, con una manzana, con azúcar y con una vela, hicimos un hermoso trabajo de unión de pareja o armonización de pareja, este tipo de trabajo lo que tiene de bueno, es que no tiene consecuencias kármicas y siempre va a generar por medio de la manzana, una armonía por medio del azúcar ese endulzamiento, al enfrentar los nombres que haya un encuentro, la miel tiene energía propia que lo que hace es que ese lazo sea dulce, sea bueno y los cuatro elementos elevan mejor los pedidos. También recordá siempre que este tipo de trabajos lo puedes hacer vos para vos mismo, pero también se lo podés pedir a una persona de confianza que te lo haga. Les mando un abrazo enorme, mi nombre es Matías y nos vemos en el próximo video, hasta luego. Si te gustó el contenido dale like y suscríbete al canal.